La increíble laguna de Cusamil, conocida por sus hermosos paisajes y sus refrescantes aguas, que son de 6 a 7 metros de profundidad. Este lugar es muy conocido por sus trágicos e inesperados accidentes, ya que supuestamente las personas creen que este lugar es muy peligroso. Te estaré mostrando el recorrido de este lugar y su profundidad y cosas misteriosas que hay en este lugar. Sin duda esta laguna es una de las más hermosas que hay en Cancún. También existe una laguna conocida como ABC, ya que es una laguna que también fue hecha artificialmente. Así que acompáñame en esta nueva expedición. La creación de esta hermosa laguna es muy similar a la historia de ABC. Este lugar era un banco de arena, la cual una empresa de materiales llamada Procom, escarbó para sacar materiales como sascap, arena, piedras, etc. Posteriormente, gracias a las excavaciones, este lugar se formó como un banco, un canal muy grande. En toda la península de Yucatán y Quintana Roo, existen muchos ríos subterráneos. Estos alimentan a los cenotes y este lugar es abastecido por los ríos subterráneos. Gracias a todas las excavaciones que realizó la empresa Procom, se llegó a romper la vena de un río subterráneo. Y así todos los canales se llenaron de agua, fresca y cristalina. Bajo su profundidad de 6 metros, podrás encontrar un fenómeno muy curioso e interesante, llamado la aloclina. Esta es una capa de agua en la que su salinidad cambia bruscamente con la profundidad. Esto es como la desembocadura de un río, en donde se mezcla con el agua de mar. En los cenotes, la aloclina puede estar tan marcada, en la que hay una lente de agua dulce flotando sobre el agua salada, sin mezclarse. A simple vista puedes ver la aloclina y sentir su cambio brusco de temperatura, ya que es de 4 a 8 grados centígrados. Esta agua es más cristalina y sin duda es una experiencia increíble. Cabe destacar que este lugar no es peligroso, simplemente hay que tomar medidas de precaución. Si no sabes nadar, usa un chaleco salvavidas o algunas bollas para flotar. La profundidad varía desde 1 hasta los 7 metros, no existe corriente que te succione, solo no te confíes. Y lo más importante, no olvides tu basura. Gracias por ver el video. ahora este lugar pasará de estar abandonado a ser un lugar público y con medidas de seguridad ya que están construyendo pequeñas bardas de seguridad alrededor de toda la laguna con planes a futuro de tener una pista para cuatro motos, kayaks, toboganes y mucho más el lugar lo están conservando, lo han estado limpiando y ahora se ve increíble ahora bien si vienes a este lugar no olvides tu basura, si ves una basura recógela, nada te cuesta las imágenes y lo sucedido con mucho respeto y un sentido pésame a la familia hasta aquí la primera parte de la expedición, espero te guste este video, si fue así reglame tu like y comparte, soy Angelus Carmona Mejía y juntos somos Salvando Cenotes Mayas hasta la próxima